En esta mañana hemos venido a realizar la reactivación económica que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno del Encuentro a través de nuestro presidente Guillermo Lazo y del señor gobernador Osvaldo Coronel Páez y nuestro ministro Bernardo Manzano para poder llegar a esa cadena de comercialización que se rompió por las 18 días de paralizaciones. Con esto tengo que ser sumamente claro, esta dirección distrital de esta administración joven a la que presido queremos dar ese impulso a los pequeños y medianos productores creando estos espacios muy importantes para que ustedes puedan llegar a tener la ciudadanía, el papá, la mamá, ama de casa, el joven, todos los chicos profesionales también que puedan venir y comprar estos productos que son sanos y productos que son realizados por los pequeños y medianos productores. En este momento tenemos más de 15 productores, estos productores establecen asociaciones que les hemos venido apoyando por el tema de las buenas prácticas pecuarias, hemos venido ayudándoles también con el tema de los kits de pastos, capacitaciones y con ello estas forman parte de Huaitacama, Tanicuchí, Mulaló, Alaques y del sector de Pujilí. Entonces tenemos una gran variedad de productores que están al orden y al servicio de toda la ciudadanía. Estas ferias lo vamos a realizar semanalmente, creo que hemos venido realizando, esta administración se ha caracterizado para solo realizar ferias a nivel de la provincia, en donde los más olvidados ahora tienen un espacio para que puedan trabajar y el gobierno del encuentro tenemos esa convicción firme de que ustedes puedan salir adelante. En ello tengo que ser sumamente claro el señor gobernador Osvaldo Coronel Paez, a quien quiero dar una felicitación y un agradecimiento también, porque con él venimos en conjunto trabajando y eso sí tengo que ser sumamente claro. El día de ayer tuvimos una reunión a puerta cerrada en la gobernación, estamos buscando ya el espacio para nosotros realizar las ferias semanales que se van a realizar estas ferias del encuentro, ferias fijas del encuentro y ahí contaremos con la presencia de más de 180 productores y en este día específico ya la ciudadanía para que tenga la costumbre de ir a estos lugares y con ello romper la intermediación, que eso es lo que nosotros queremos que todo lo que se produce en el campo, que todo lo que nosotros con nuestra madre tierra, con nuestra querida tierra cotopaxense lo damos al mundo y también no solo al país, se pueda visualizar y pueda ser comercializado por toda la provincia. Por supuesto, la ciudadanía puede acercarse al centro de atención ciudadana, conversar aquí directamente, no necesitan ningún oficio absolutamente, solo venimos, conversamos y le entregamos el espacio y por ello es el apoyo que le estamos dando al sector productivo de la provincia de Cotopaxi. Nosotros en este momento vamos a tener ya la visita del señor ministro en los próximos días, vamos a hacer el lanzamiento igual del proyecto de la URIA, del proyecto también que estamos trabajando que es de las semillas de pastos de altura, mezclas forrajeras que son subvencionadas por parte del gobierno nacional. Con esto, esa es la reactivación que nosotros estamos encontrando y realizando también en conjunto. Las visitas lo hago también personalmente en cada uno de los territorios, escuchando sus propuestas y le invito a la ciudadanía que todas las propuestas que ustedes las tengan me las realicen por escrito para yo enviarlas al señor ministro y se pueda concretar ese trabajo de las necesidades que ustedes lo tienen. Claro, agradezco mucho a quien haya tenido esa iniciativa, ya que nos ayuda a promocionar nuestros productos y a la vez también nos ayuda a que conozcan los productos, porque hay personas que desconocen de las marcas que se realizan dentro de la provincia de Cotopaxi, que son bastante representativos. La verdad sí, sí nos han tenido una buena acogida en cuanto a la compra de nuestro producto. Claro, los quesos que realizamos son quesos frescos, queso andino, queso mozzarella, también en variedad de quesos como es Tilsit, Dambo, Emmental y son los más respectivos que realizamos. ¿Al día online? Hay diferentes variedades, por ejemplo el maduro dependiendo del añejado se le estima un precio y a la vez el queso fresco como el mozzarella, el queso andino, como son respectivamente frescos, tienen un precio establecido de $3.50, $2.50 y $3.75. Gracias. 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 Gracias por ver el video.